¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Mobile Legends Así que vamos a empezar El propósito de hoy chicos es Ganar una partida porque como la partida anterior La hemos perdido pues Esta vez es ganar Así que chicos por favor suscríbanse Ativan la campanita para más contenido Bueno chicos vamos a elegir Ustedes saben que yo casi siempre elijo A este güey Ah no perdón Voy a terminar estos de acá Entonces este Uy bueno chicos elijamos este güey Eh esto Ok Bueno esperamos que terminen las otras compas Listo chicos Oh si Vamos a ganar esta Soy el único de Colombia chicos Bueno chicos espero que cargue el porcentaje de los otros personajes Para jugar Listo chicos Ya estamos acá Ustedes ya saben el propósito de este juego Destruir la torre Destruir la torre que está acá Está Un gran besito que está por allá Roo Ya estoy chicos Entonces vamos a ver Chico Un gran besito que está Un gran besito que está Nosotros vamos a darle Resistencia Bueno chicos Vamos a destruir esta torre Soy un lobo Si es un lobo Bueno chicos creo que si es un lobo Destruyemos esta torre Destruyemos la, destruyemos la, destruyemos la Y después combatimos Destruyela perro Destruyela perro Destruyela Listo chicos Objetivo Ah no me cambió de persona Ya no soy el lobo Tengo que matar a ese wey Tengo que matarlo ya No me jodan wey Son muertos Falta uno, falta uno Bueno chicos he vuelto Tuve que ir a hacer allí una cosita Pero ya estoy de vuelta Bueno chicos Ya casi destruyó una torre Con mis otros compañeros Pero vamos a seguir No mames Muerto perro Ah es que son dos No mames wey Así Así es Listo ya Falta uno, falta uno No me metes, no me metes No mames wey, no mames Cabrón Corre perro Bueno chicos Voy a adelantar el video Para que no quede tan largo Ok Listo chicos Ya hemos destruyó esta torre Nos faltaría la torre mayor Que es la que al poder No, 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 no Me mataron, me mataron Me mataron Creo que soy el que tiene el nivel más alto Me mataron chicos Me mataron No mames wey No mames wey No mames me mataron Pero bueno chicos Vamos ganando Vamos ganando Listo chicos Ahora si nos falta el el teto La última torre Entonces Vamos a ir a ganar chicos Ojalá me dejen para ganar La verdad quiero ganar esta Como La vez pasada no gana No mames wey No, 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 no Esto los mato Esto los mato Esto los mato Esto los mato Falta matar esta Esta vía está más muerta Me mataron chicos Me mataron Casita, casita Vamos a darle resistencia Chicos Falta blito Mato Eso Vamos chicos Vamos 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 Dele Listo chicos Hemos ganado Hemos ganado Pa 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 Ganar Oh gané 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 perros Hemos ganado chicos Si quieren más Con victorias Suscribanse Y ativen la campanita Chicos Gracias Chicos Si me quieren buscar Arribita A la izquierda Me pueden encontrar Como titan 1234 Y pues Para más redes sociales Suscribanse Chicos Hasta luego Chicos